hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis autos tie cats y en esta ocasión volvemos a revisar un autito de la marca hot wheels y bueno de hecho te lo compré a 3000 pesos en el persa bio bio me encantó mucho desde la primera vez que lo vi y bueno lo había visto anteriormente en otros puestos del persa bio bio y también en otros en otro punto de venta pero nunca he tenido la oportunidad de comprarlo pero por fin la tuve y ahora lo tengo aquí en mis manos y bueno sin más que decir el vídeo review se trata de el aston martin vantage gte versión hot wheels bueno acá pueden ver este autito como yo ya le dije este es un aston martin vantage gte y es precisamente y precisamente como pueden ver tiene los colores de la petrolera multinacional estadounidense gulf muy ligada al automovilismo y bueno vamos a ver ahora a continuación para partir de este vídeo review la información de este vehículo y bueno como sabemos es un co es un es un coche gran turismo de resistencia que está desarrollado por la marca aston martin racing y de hecho como sabemos esa marca pertenece precisamente a aston martin lagonda y bueno como sabemos se presentó de manera oficial el 22 de noviembre del año 1017 junto con su homólogo de ciudad de londres y bueno y este coche se se convierte se puede convertir también de la especificación del grupo gt a la especificación del grupo gt3 y bueno como sabemos este coche bueno es de la categoría lm gt como yo ya le dije lo fabrica aston martin su diseñador fue tan seige segers bueno su su predecedor es el vantage gt2 y bueno posee un chasis de aluminio adherido con paneles hecho con fibra carbono y bueno posee suspensión con doble horquilla con amortiguadores ajustable en cinco direcciones marca olins posee suspensión la suspensión trasera este doble horquilla con amortiguadores también marca olins de cinco direcciones también ajustable y bueno su motor es el es un mercedes amg m 177 de 4000 centímetros cúbicos el tipo de 8 o sea de 4 litros y es completamente de aluminio posee 32 válvulas es turbo alimentado y tiene montaje central delantero y bueno su caja de transmisión es marca extract y es de tipo manual secuencial de seis marchas y bueno perdón como sabemos usa lubricantes marca total y el combustible también es marca total su peso va a ser regular regulado por la hace oeste 1245 kilos y bueno usa neumáticos marca michelin radial de 30 68 por 18 la parte frontal la parte posterior son de 31 71 y tiene ruedas de magnesio forjado marca w no tws de 12 de 12.5 por 18 la parte frontal y de 13 coma y de 13 coma 0 y por 18 la parte posterior y bueno como sabemos los nombres lo que los pilotos que manejaron este coche fueron los británicos darren turner jonathan adan alex lin de la fórmula de también el belga maxi martín y los daneses marco sorensen y nikki team y bueno obtuvo tuvieron un campeonato de pilotos y otros constructores de el campeonato la fia del world endurance championship de la temporada 2019 2020 la única como sabemos la única el único campeonato de la fia o sea el único campeonato de la fia world endurance championship en formato bianual y bueno bueno y acá pueden ver este autito y bueno podemos ver que este este coche precisamente de color celeste con toques en naranja porque como les dije al principio posee los colores de la petrolera multinacional estadounidense gulf y bueno bueno podemos ver entre su detalle bueno podemos ver que su toma de aire su toma de aire son de color negro y sus bordes son de color naranja y bueno podemos ver que tiene una línea naranja lo que es el en lo que es el capó y podemos ver el número 99 puesto en la misma de la misma franja y y abajo está el número el logo de hot wheels y bueno podemos ver que acá está el logo de gulf precisamente también en esta misma franja naranja y aquí también tiene tomas de aire y bueno podemos ver que tiene detallado sus faros y el logo de aston martin está en lo que es en la punta de la parte frontal y bueno podemos ver que también tiene su parrilla simulada sus llantas son de color gris mate bueno podemos ver que podemos ver que también tiene una línea naranja lo que es el en lo que es en lo que son los laterales podemos ver que también tiene el número 99 envuelto en un cartel de color naranja y con el logo de hot wheels también debajo y también aplicado en color azul podemos ver que también tiene el logo de michelin también al lado del número 99 y el logo de la marca gulf también está ahí más pequeño en el en lo que es el en lo que detrás del guardabarros detrás del guardabarros de los guardabarros frontales y bueno bueno podemos ver que también tiene su salida de escape o escape o tu escape como quieran decirle simulados y sus faldones también los tiene simulados y bueno también tiene su alerón simulado también bueno podemos ver que está el logo de aston martin también aquí simulado la parte trasera y en lo mismo está simulado también tan simulada también las luces aunque no están detalladas y bueno y aquí en el otro lado también tiene los mismos rótulos y podemos ver que las puertas también están simuladas al igual que las perillas y bueno y podemos ver que está el habitáculo también simulado podemos ver que tiene su su tablero o salpicadero como quieran decirle así como también los asientos y el volante muy muy bonito y podemos ver que también que las cuatro ruedas de mi coche de mi automóvil pueden delice pueden moverse sin ningún problema y bueno y bueno finalmente para recomendarlo se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo de la marca aston martin a los fanáticos de la marca hot wheels también también a los fanáticos de cualquier otra marca de 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 coches deportivos y de todo tipo también se lo recomiendo 100% y bueno como le dije al principio este lo compré en el persa bio bio a 3000 pesos me costó súper barato de hecho lo compré ya hace casi una semana desde hace casi una semana que tengo este autito y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este vídeo review recuerden por favor al ver este vídeo comentar suscribirse a mi canal tefeco yo tefe 1 dar su me gusta activar la campanita de las notificaciones y compartirlo como todos mis propios vídeos reviews y con esto cierro este vídeo adiós camifuera chao